Con sus propios medios, un reducido grupo de pescadores se dieron a la tarea de comenzar con el retiro de lirio acuático que cubre al menos el 70% de la laguna de Aguas Blancas. Juan Carlos García Rey, expresidente de esta cooperativa pesquera, se enloquece sobre la invitación a toda la comunidad de Aguas Blancas, a los pescadores y al público en general que acostumbran pescar en esta laguna, sin embargo la convocatoria no tuvo el éxito pensado y solamente acudieron 8 personas. Dijo que es la primera ocasión que ocurre este fenómeno que los ha dejado sin pescar, ya que ingresar a la laguna es prácticamente imposible porque los pangos no avanzan tan rápido como ellos quisieran debido a tanta planta. Lamentó que la petición entregada a la Comisión Nacional de Pesca, Delegación Guerrero, no haya prosperado en el sentido de buscar verse beneficiados con un programa de empleo temporal. Sí, la mera verdad, pues tuvimos que empezar nosotros con la iniciativa pues, para que así la gente más que nada que venga, que viene de aquí del pueblo a pescar, que vengan un rato a ayudar también, porque pues no nomás es para nosotros los pescadores, que la gente piense, no pues son los pescadores, no, también ellos, el presidente municipal se le pidió la ayuda, no nomás es para nosotros, es para todo el pueblo, todo el municipio viene de arriba, de la sierra, de donde quiera vienen a pescar, entonces nosotros lo que estábamos pidiendo es una ayuda, con lo que pudiera el presidente, con lo que pudiera, no decir nomás, no, pues eso no me compete a mí, le compete a con la pesca, pero pues sí, sabemos, pero nosotros le estamos pidiendo como autoridad, como aquí del pueblo, del municipio, que nos eche la mano con lo que pueda, sea ahí, a ver con qué, ahorita lo que aquí necesitamos, si viene gente, un refresco, algo, una botana, pero el chiste es que le estemos dando, porque se nos va a tapar la laguna. Es mucho trabajo, Juan Carlos, prácticamente se ve imposible, ¿no?, por tanta cantidad de lirio. Sí, la mera verdad, lo vemos imposible, pero con todo el esfuerzo, si vienen más personas, pues lo vamos a lograr, poco a poco, ahorita lo que estamos haciendo es que sea los domingos, los domingos se descansa, no trabaja la gente, entonces lo que queremos es que en que sea un ratito, vienen a dos horas, tres horas, ahora yo les vine a ayudar y ya, y pues, más que nada también aquí a todo lo de la colonia de Aguas Blanca, pues lo que queremos también que vean que se está trabajando para que se arrimen, más que nada. Sí, Juan Carlos, obviamente ustedes al principio habían solicitado algún programa, ¿no?, de empleo temporal como anteriormente el gobierno estatal lo venía impulsando, ¿verdad? Sí, pues como me respondió a mí, le metió una solicitud al municipio, pero me responde que no le compete a él, pero sí sabemos que compete al estatal, pero pues más que nada aquí por él, por estar cerquita, aquí sabe quién le eche la mano, no vamos a pedirle gran cantidad de, no, algo nomás que nos ayuden, que sea para también nosotros, porque no podemos pescar ahorita, estamos trabajando aquí, necesitamos algo que nos eche la mano. ¿Cuánto tiempo llevan ya sin pescar? Este era, pues casi, casi, casi ahorita todo el tiempo de las aguas nos las hemos visto difíciles, y si entramos, pues muy rara a la vez, una vez a la semana, ¿por qué? Porque está llena la laguna y no podemos entrar más que nada, pues. Ok, este, ustedes ya hicieron, antes de iniciar con, porque son pocos los que están trabajando, ya lo habían comentado con, con los demás pescadores de otras cooperativas. Sí, de hecho yo aquí, este, más que nada aquí en la colonia de Agua Blanca, le invité a todos, a todos, sean pescadores o no sean, que vinieran a apoyar. Entonces ahorita también la cuestión es de que vean la gente de aquí del municipio, que vengan a apoyar también, porque mucha gente viene a pescar, y se meten, y a veces vienen, ven, y se regresan, no pueden pescar, entonces que vengan a apoyar también. El pescador insistió a las personas que los trabajos para retirar el lirio acuático serán todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, para quienes de manera voluntaria quieran apoyarlos con refrescos o comida, ya que los pescadores son personas de escasos recursos económicos. El llamado también lo hicieron al ayuntamiento para que los apoyen en esta tarea. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. Nuestro Unidad 국ada. Fui Emerging, Fox News, Cephas під Ehren, Fui Emerging, Fox News, 21... DD E Sh你看os valales, Fui Emerging, Fox News, 20... Fui Emerging, XMI, COVID-19... Fui auf